Buenas tardes Franza, es del tiempo maravilloso para ser otoño, 24 grados ahora mismo en el campo de Cartagena y he dicho yo, con este tiempo que hago, pues irme a montar en bici y me he venido yo a un maravilloso parque de estos que tienen de todo y aprovechando el buen tiempo, pues es momento de una ponerse en forma, porque ya luego por la noche refresca una vez que se vaya el sol, las temperaturas en la región ya rondando los 15 y eso es fresco así que estamos aprovechando que todavía tenemos luz sola para hacer buen deporte con el buen tiempo este durante toda la semana va a estar el tiempo así, puede que caiga algún chubasco por el centro de la región de Murcia pero vamos, poca cosa, esta semana está siendo maravillosa, el tiempo nos lo está agradeciendo y sigo más Franzaes, porque mira, se me ha colado aquí una anilla pequeña, ya no me deja hacer deporte mientras que disfruto de esta tarde maravillosa, abríguense que por las mañanas también refresca un poquito es la época esta de llevar la chaquetica, yo me la he dejado en el coche porque como digo, ahora mismo hace calor y si una hace deporte, pues más todavía, pero fíjense, porque es que yo ya que he venido aquí a dar el tiempo pues también hago una clase de deporte, no sé muy bien cómo se llama esto, pero yo ya lo aprovecho todo porque luego enseguida, ay no, esto es así, ole, porque luego enseguida en noviembre ya nos cambia la temperatura pero esto es lo bueno de Murcia, que hasta el 15 de noviembre por lo menos podemos ir en manga corta quien me conoce sabe que yo me arrieco un poco, que yo paso mucho frío bueno, que yo sigo aquí, disfrutando de estos cielos despejados y pocos nubosos, buenas tardes ¿Esto qué es? ¿El tiempo? ¿Es una clase de entrenamiento personal? ¿Este último ejercicio realmente se hace así? ¿Es la posición adecuada? Nunca lo sabremos porque es Peque Valdrich, la reina también del veranillo de San Miguel aquí en Murcia con el tal y les vamos a contar cómo tenemos, se está... se está meando encima